Estos son los pasos que caminan hacia un futuro diferente. Estas son las manos que construyen día a día la Bolivia que todos queremos. Estos son los ojos que te miran diciendo presente. Estas son las niñas empoderadas. Soy una chica empoderada. Poderosa. Muy empoderada. Soy una chica poderosa. Soy una chica empoderada. Soy poderosa. Sí, soy una chica poderosa. Y yo soy una chica empoderada. El proyecto Girl Power apoya y promueve la participación de niñas y mujeres jóvenes en la toma de decisiones. Niñas y mujeres jóvenes por una vida digna, con oportunidades y sin violencia. Girl Power.